La diócesis de Ibarra ofreció la celebración eucarística para reconocer el avance de jóvenes al deaconado y al presbiterio en el servicio de sacerdote. Familiares y amigos se congregaron para participar y apoyar a los jóvenes en su vocación. Tienen que leer el camino de estos años como un interrumpido diálogo de amor entre Dios que nos prescinde y nos llama y su libertad de adquirirse a Él. Envocar y acoger todos los días este amor será su seguridad en cada pueblo. Monseñor Walter Maggi, obispo de la diócesis de Ibarra, mencionó en la homilía el deber de sacerdote, quien imparte misericordia a los hijos de los hombres. Hoy, José Miguel, te conviertes en ministro de la misericordia del Padre. La oración de ordenación culmina precisamente con esta referencia. Que en unión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que le crees. Que es confiado y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará sus venidos en su reino. Los jóvenes diáconos expresaron sus sentimientos al avanzar un paso en el servicio a Dios. Es un sentimiento de gracias para todas las personas que han orado por nosotros, porque este camino también no es fácil. Y depende mucho de ustedes que oren por nosotros para llegar a esta meta. He avanzado un pasito, que es el diaconado, el servicio para todas las personas, para todos los que nos necesitan y dispuestos a seguir luchando. Es una alegría, pues, el ser llamado primeramente a esta vocación y el haber respondido a través de este gesto del sí, que también es el sí de María, que hoy se ha transformado en mí, en aceptar esta misión que Dios me encomienda. El Padre José Miguel Castillo, quien fue avanzado al servicio de sacerdote, compartió a los filigreses el consejo de la oración como vínculo de amor a Dios. La oración por todos los sacerdotes de nuestros dioses es por la oración en el balde y saber que cuentan también con nuestras oraciones. Es un camino que lo hacemos en la comunidad, que lo hacemos en una etapa en la que seguimos unidos, juntos, mirando, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, sabiendo que es de la voluntad de Dios donde encontramos nuestra alegría. Los padres del joven sacerdote, en su regocijo de entregar a su hijo a Dios, manifestaron sus sentimientos de apoyo y cariño. Me siento con una alegría inmensa, incomparable, no tengo palabras, y sé que el camino empieza ahora, para una madre. Las oraciones y las bendiciones todos los días, para que mi hijo alcance de Dios la gloria, sea un buen sacerdote. Como dicen, pues en estudios ha terminado, pero la vida de sacerdotal recién le comienza a mi hijo. Lo más duro, el camino es largo para un sacerdote, tiene un camino de espinas y de flores. Con imágenes de Galo Vinuesa, para TVN, Jennifer Farinango.